Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Rambo el videojuego y vamos a continuar con el cuarto nivel hostia una M60, hostia hostia pues a ver me da miedo cometieron un error pensando que había muerto y era una máquina de guerra si hay en el entierro va a contar la vida es que queda fatal John Rambo estoy loco ahora que es cuando directamente se le va la olla no me da miedo no me da miedo no me da miedo mira el metrallo lo que tengo no me da miedo super real los tiros boom splash destrucción perfecta y hasta rebotando están los que cutre es que es que es cutre como es solo la idea es desarmar desarmar pero no lo quería matar el último ahí sale copkiller por qué por qué me sale copkiller copkiller pero por qué me sale copkiller nada de copkiller copkiller nada de copkiller venga que tiene no dejéis que se vaya se ha armado y sabe como hay más mata puedes esconderte pero no puedes correr qué estupidez está ahora mismo no sé hi 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 me 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 d ¿Pero que no queréis...? Esto es una policía, emergencia. ¡Claro, clara! ¡Madafaka! Pero que no queréis... Y nada de copkiller, porque le da la gana a esto. Y copkiller. Disarmed, disarmed... Maldito Charlie. O sea, el sheriff está en plan... No te vas a esconder. No te vas a esconder. ¡Tú guiado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!